Hola amigos y bienvenidos a Gangas González, tu canal de la segunda mano donde la gente es inteligente, reutiliza, recicla y se reinventa. Como ya saben, este es el mejor canal de la segunda mano que puedes encontrar ahora mismo en YouTube, en Facebook y en Instagram. Hoy va a ser un vídeo diferente y ¿saben por qué? Porque hoy le vamos a contar en primera persona la historia de por qué Gangas González abrió estas puertas, por qué ha tenido tanto éxito, por qué ha crecido, por qué estamos donde estamos y por qué vamos a estar donde queremos estar. Que esto va a ser alucinante. Así que por favor, quédense hasta el final del vídeo para que vean de qué va el asunto, por qué esta historia, por qué esta filosofía y por qué suscribirte a este canal. Si no lo has hecho, dale click a la campanita, te suscribes para que veas los pedazos de vídeos que hacemos, las ofertas, las promociones, lo que compramos, los empeños, alquileres, lo que reutilizamos, lo que reciclamos de la basura, lo que hacemos infinitamente en este mundo abierto que tenemos en Gangas González, que es muy divertido, entretenido y sobre todo se aprende, se es inteligente y se aprende. Así que estén atentos que les vamos a dar un adelanto de lo que se trata este vídeo que vamos a ver nuestra historia y nuestra filosofía. ¡Vamos allá! Bueno, pues primero que nada, como ya has visto todas las flags de imágenes y locuras desde que esta etapa empresarial me empezó a mí, uno de los principios de todo, del cual fue el primer 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 principio de Gangas González, como Geray González, fue el primero de todos sobre los 10-12 años. En la temporada de verano, cuando los niños se quedaban en casa de sus abuelos, en casa de sus tíos, sus primos y tal, vale, pues empezamos a fabricar pulseritas. Sí, señores, todo éxito, todo emprendedor empieza haciendo cositas en sus casas. Pues yo empecé haciendo pulseritas de bolitas, empecé a hacer pulseritas de bolitas, collares, se los vendía a mis primos, a mis primas, se los vendía a mis abuelos, se los vendía a amigos, del grupo de clases, de los colegios, del parque y tal. Pues así empecé. Luego, mi madre se aventuró a hacer punto de cruz. Pues yo también me metía a hacer punto de cruz. Hacía nombres en punto de cruz, hacía no sé qué, cosía, yo cosía muchísimo. Entonces estoy hablando con 12 años más o menos. Ese fue mi primera etapa. El segundo paso de Ganga González, como Geray González, porque tenía, si mal no recuerdo, 13, 14, 15 años, antes de los 16. Empecé a comprar bicicletas, bicicletas de segunda mano, la Game Boy, todavía me acuerdo, una Game Boy gris, espectacular, me encantaba. Estoy imaginándome ahora y estoy recordando todos esos momentos y la verdad que me hacen muy feliz. Luego de la bicicleta, un paso más grande que di fue comprarme las botas. Me saqué la licencia de ciclomotor, empecé a trabajar de repartido de los chinos, repartiendo comida y tal. El trabajo que más me gustó y me apasionaba de toda mi juventud, la verdad, fue maravilloso. O sea, yo saqué la licencia con los 14 años y acaban de sacar la licencia, a los dos días, me vine al restaurante chino, que estaba justo aquí, no se lo pueden creer, pero justo aquí, hace 15, 20 años que abrieron el chino aquí, donde estamos nosotros, y vine a pedir trabajo aquí y empecé a trabajar aquí. Fue espectacular, me encantó, porque claro, yo soy un motero toda la vida y yo de chiquitito le decía a mi padre todas las navidades, por favor papi, regálame una moto de Kroger, regálame una moto de Kroger y nunca llegó la moto de Kroger. Pues no podían venir con la moto, porque pesaba mucho y era muy grande. Bueno, no pasa nada, ya he tenido muchas motos de Kroger y ya lo he disfrutado y voy a tener más. Bueno, pues como les estaba contando, me perdí. Dos horas después. Ah, estaba trabajando aquí en el chino y claro, acaban de sacarle la licencia, pues de repente que te den una moto y dices tú, wow, me dieron una moto a trabajar. Repartiendo por toda la hortada, para el puerto, para Santa Ursula, para Realejo, todo el día con la moto a fondo. Hacía caballitos, saltaba las aceras, no sé qué, era un loco, era un loco. Me multaron un montón de veces por ir sin casco, por ir con el casco desabrochado. Después me compré mi primera moto, que la compré nueva. Me arrepiento de haberme comido ordinar, pero bueno, en esa época mi padre no sabía del tema y yo tampoco de la compraventa de segunda mano. Yo lo que hacía de las bicis y tal, pues era inconscientemente, no era consciente del hecho de comprar en segunda mano, ahorrar dinero y tal, y luego vender y comprar. No, cuando eso no era consciente. Pues me compré la moto nueva, que la financiera iba pagando todos los meses, 90 euros, 90 euros, 90 euros. Me salió creo que 2.000 euros o 1.900 euros, sí. Una del Vía Atlántico, espectacular. Esa moto me encantó, era negra, tal, estaba súper bonita. Bueno, al año ya me aburrí esa moto y se la vendí a un amigo mío de aquí. Luego me compré, vendí esa, me compré una Vultaco. Me compré una Vultaco, una estilo Montesa Motocross así de enduro. Está guapísima esa moto me flipó. Se la compré a un chico de aquí también. Luego esa moto se la presté a un amigo, aquí en la recta, iba lanzado, se la presté a un coche, se saltó un stop. ¡Bum! Y se metió un bombazo, se metió un bombazo. Bueno, el seguro me lo pagó. Y no pasa nada, pobre el seguro, me compré otra igual. Luego esa la vendí, me compré una Aprilia Sony, un scooter, la puse de competición, le puse escape, grupo, carburador, le aligere todo lo que tenía dentro, el peso, le quité, hice un montón de locura. Me iba para el karting, me ponía el mono, tocando rodillas, tal. También tuve una multa haciendo caballito. Ahora recuerdo, iba por aquí por la rota, haciendo un caballito. ¡Bum! 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 Cuando oigo la sirena, ¡Bum! 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 Ya me trancé. La voy a recibir detrás, dos moteros. ¡Párese, párese, párese! Dice, oiga, ¿qué le parece si le quitamos la rueda delantera a la moto? Digo, ¿por qué? Dice, hombre, porque viene toda la carretera haciendo el caballito, para que tiene la goma delantera. Dice, ¿se la quitamos? No, lo siento y tal, esta moto camina mucho y tal. Dice, conducción inteligente, 600 euros. Le dio un 600 euros y seis puntos. Una multa salada. Una multa brutal. Después de esa moto, me compré mi primer coche. Sí, porque yo usaba el coche de mi padre, que tenía un Gol 2, 1808 válvulas, que eso era una pistola, eso era brutal. Tengo que decir, no lo debería decir, pero tengo que decir que ese coche lo cogía yo antes de tener carnet. Con 16 años, yo se lo robaba a mi padre por las noches y me iba a hacer el loco. Sí, señor, lo siento. No debería decirlo, pero es la adrenalina, la afición, los hijos que nos estén viendo, los niños, por favor. Eso no se hace bajo ningún concepto. Yo tuve mucha suerte porque no me pasó nada, pero si hubiera tenido algo, hubiera pasado muy mal, yo y toda mi familia. Así que por favor, no hagan esto, ¿vale? Simplemente sirve como anécdota para que protejan ustedes a sus hijos. Cambiando de tema, me compré mi primer coche, un BMW, un E46 325, Coupé espectacular, azul con unas llantas, con texto eléctrico. El coche de mi sueño. En este caso, luego del BMW, lo vendí. Me compré un Opel Corsa y una moto. Un R6 espectacular, me voy a poner la imagen. R6 blanco y rojo del 2006. La moto de mi sueño. Justo lo que quería conseguir, lo conseguí. La verdad que fue un espectáculo. La historia es muy grande de las motos y de los Quads porque compré muchas. KTM, Honda XR, Husqvarna, Husqvarna 125, Yamaha 2,5. Tuve muchísimas motos ahí en esa temporada. Luego de la temporada esa, me cansé un poco, compré un coche de carrera, un Saxo de carrera del 2003. Espectacular. Cuando me compré coche de carrera, dije, bueno, ahora me compré un coche de calle igual para entrenar y tal, ¿no? Para hacerme la idea de cómo meterme en el mundo de los rallies. Porque yo me iba a meter a pilotar en los rallies. Lo que pasa es que al final del proyecto, ahí se quedó. Me compré el coche de igual, pero de calle. Un Saxo Blanc, un VTS, unas llantas TH, unas compomotiv. Y espectacular, ese coche estaba precioso, suspensión, es volante. Pues ese coche resulta que lo compré y a las tres semanas, al mes, me lo robaron por fuera de mi casa. Qué penito. 3.000 euros ahí se lo llevaron. Se fumaron 3.000 euros, hicieron así. Y los 3.000 euros se fumaron. Luego, como no tenía el coche, me desmotive y tal, y ya quería montar mi negocio, pues vendí el coche. Y con lo que vendí el coche, que fueron 3.000 euros y una moto de 1.000, 4.000 euros, monté Ganga González. Pero, no voy a seguir la historia de Ganga González, porque antes de esa hay una historia mayor. O sea, desde los 20 hasta los 22, yo fui empleado. Trabajé en la construcción, repartidor, restaurante, en albañilería. Ahí fue una época donde gané mucho dinero, también, ¿verdad? Y me gustaba el trabajito. Pero luego, cuando la crisis, en el 2008-2009, me quedé parado, la construcción, y no tenía trabajo. Digo, bueno, pues si no hay trabajo, pues me buscó la vida, porque a mí siempre me ha gustado emprender. Me empecé a hacer jardines, porque yo ya sabía hacer jardines, yo soy jardinero también. Entonces empecé a repartir flyers por las casas, buscando tarjetas, publicidad por internet, y conseguí muchos jardines, la verdad. Pues, ¿qué pasa? Que dentro de esos jardines, los clientes me regalaban cosas. Me regalaban muebles, me regalaban herramientas, me regalaban decoración, muchísimas cosas me regalaban. Y esa fue la época del boom de mil anuncios, de buy, donde ponían las cosas en internet y se vendían súper rápido. Pues nada, empecé a vender. Como tengo en la finca de mi padre, hay un montón de cosas, hay un montón de cuartos. Pues, ahí lo guardaba todo y ahí empezaba a vender. En la época del 2010, sí, 2010-2011. Cuando me hice un análisis y digo, ¡guau! Una contabilidad, perdón. Dije, ¡guau! He vendido mil euros este mes. O sea, haciendo los jardines, mil doscientos. Y vendiendo por internet, mil euros. O sea, estaba ganando dos mil doscientos euros. Y digo, ¡guau! Increíble. Y haciendo lo que me gusta. Pues al final, digo, bueno, pues... Pues como me está gustando el rol y tengo mucha mercancía y tal, digo, pues nada, mi hermano se quedó sin estudiar, no quería estudiar. Digo, Jorge, ¿qué te parece si lo que hacemos... Yo adquiro un salón, nos damos de alta, yo te aseguro como empleado y tal, nos damos de alta y tú me vas vendiendo las cosas por internet y tal. Dice, sí, sí, claro y tal. Pues nada, así empezó todo. Pues digo, bueno, pues nada, después hablé con mis padres, con mis amigos, con tal, me dieron cosas para vender, para llenar la tienda y tal. Y la tienda, una tienda chiquitita de 30 metros, pues estaba llena, estaba reventada. Que ahí pueden ver las imágenes, le voy a poner el enlace también para que vean la inauguración de la primera tienda de Garnas González, que fueron 30 metros, 40 metros. Eso fue un proyecto espectacular, la verdad que fue maravilloso, me encantó, de verdad, me encantó. Fue algo mágico. O sea, abrir mi primera tienda, hacer una inauguración, que venga la gente, que venga la familia, que vea tu proyecto. Que nadie creía en mí, solo mi hermano. Porque todo el mundo decía, ahora en la época de crisis, en el 2012, que no hay trabajo, que no sé qué, cómo te vas a hacer autónomo, qué tal, qué cual. Por favor, no hagan caso a nadie, no hagan caso a nadie. Si ustedes tienen una idea, tienen una mentalidad, ven un futuro, no hagan caso a nadie. Es mi primer consejo que les doy. Consejo estrella. No hagan caso a nadie. Si tú tienes las ideas claras y te gusta lo que vas a hacer, no mires para detrás, de verdad, no te vas a arrepentir nunca en la vida. Yo estuve un año, dos años, hasta incluso tres años sin tener sueldo de la tienda. Porque yo me dedicaba a los jardines. O sea, yo no quería la tienda como mi sueldo. Yo lo quería porque me gustaba comprar y vender y tener cosas, usar, probar, una bici, un coche, una moto, un car, un móvil. Me encanta, me encanta el tema de comprar y vender y probar, probar todo lo que compro, me encanta probar todo. Pero claro, no lo hice por dinero. Entonces, no hacer las cosas por dinero, todo te va a venir positivo. Porque no estás esperando ganar dinero, no estás esperando, ay, qué pasa si no gano, si no sé qué. No, yo nunca he tenido problemas de dinero, porque he sido muy emprendedor. Sé cómo se consigue el dinero muy fácilmente. Si yo ahora mismo quiebro esta empresa y cierro, yo sé que al día siguiente ya voy a tener ingresos. Porque me sé buscar la vida, sé ganar dinero, sé dónde está el dinero. O sea, es muy fácil ganar dinero, muy, muy fácil ganar dinero. Y el que crea que no, que me deje un comentario. Y el que crea que tengo razón, que se suscriba a nuestro canal, que le dé click a la campanita, para que vea todos los videos nuestros. Nos quedó bien, parezco un youtuber rico. Sí, señoras y señores, ese es mi primer principio de Gangas González. Luego, si quieren saber más de cómo he ampliado este negocio, porque ese es el primer negocio que inauguré, pero a raíz de ahí, hay mucha historia detrás. Si quieren saber más, den muchos likes, denle muchos me gusta. Si le dan muchos me gusta y tenemos mucho alcance, voy a hacer la segunda parte de cómo Gangas González creció súper rápido, amplió súper rápido. Y de pasar a un empleado, pasó a cuatro o a tres empleados, fijo. Así que por favor, compartan con sus amigos, denle a me gusta, suscríbesse a tu canal, denle click a la campanita y estén atentos a los próximos videos. Como siempre digo, reutiliza, recicla, reinventate. Hoy no tengo mi camisa aquí, pero el eslogan lo tengo aquí, en el corazoncito. Así que gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!